¿Qué tal amigos de Once? Matías Giraudi los saluda desde el estadio universitario donde Tigres volvió a entrenar después de dos semanas. Hay que recordar que le cambiaron el césped al campo y que bueno, la fecha FIFA ayudó también a cuidar un poquito el piso por lo que estuvo entrenando en Suazo. Así que hoy volvieron con las novedades de que Luis Rodríguez y Ener Valencia ya reportaron con el equipo, se sumaron bajo las órdenes del Tuca Ferretti y bueno, hizo una opción para el encuentro del domingo ante Juárez. Precisamente quien habló en la conferencia de prensa fue Luis El Chaca Rodríguez que se refirió a lo mismo que estuvieron diciendo sus compañeros a lo largo de toda la semana ganar para poder cerrar en casa la serie de cuartos de final y tener la ventaja, obviamente, esto que a Tigres le sienta muy bien no jugar con la tabla de posiciones a su favor. También se refirió al cupo extranjero y todo este tema que saltó el Tata Martino luego de sus polémicas declaraciones y como mexicanos le gustaría obviamente que los jóvenes tengan más oportunidad en la IMX y obviamente en la selección. Tigres entrenará de vuelta mañanas aquí en el estadio y el sábado luego del entrenamiento también estará viajando rumbo a la ciudad de Juárez partirá más o menos a las 3 de la tarde desde aquí bueno, para el encuentro que se jugará este domingo a las 19 horas. Estén atentos a toda la información de Tigres Rayados los equipos del Norte y de la Femenil en las redes sociales de 11DiarioMX y 11Diario.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!